En el municipio de Sonzón se llevó a cabo uno de los talleres de la Escuela Itinerante de Ciudadanía y Paz. Esta escuela, liderada por la Corporación Pro de Paz, es un escenario dispuesto para el fortalecimiento de competencias ciudadanas y la incidencia política de las comunidades. Esta escuela trabaja diversos temas como la identidad territorial, la construcción de paz territorial, también la participación política, tanto de los mecanismos que conocemos como es el voto, el referendo, la acción popular, pero también esa participación política que se da mucho desde los jóvenes, que es desde las artes, desde el deporte, que así también hicimos en la transformación de nuestros territorios. Y trabajamos también el tema de derechos sexuales y reproductivos en esta ocasión que estamos junto al Proyecto Red Sentir y la Corporación de Universitarios de Marinich. Va dirigido a la comunidad en general, sino que en esta ocasión quisimos como invitar a los jóvenes de Sonzón para que, digamos, hagamos parte de una integración generacional, porque muchas veces hablamos de relevo generacional, que se vayan como los más adultos y vengan los jóvenes, pero pues a lo largo del tiempo hemos entendido que lo hacemos desde una integración de las diferentes generaciones. Entonces invitamos a los chicos de la Plataforma Municipal de Juventud, también a los chicos del Liceo, y a algunas mujeres, líderes rurales. Como estas son escuelas itinerantes, están en el territorio del Oriente Antioqueño, una vez en cada municipio. Entonces estaremos en Sonzón en esta jornada y esperamos como volver pronto según lo que los jóvenes nos comenten, qué temas les interesaría trabajar y así. Este tipo de talleres llega a fortalecer el trabajo que se viene adelantando desde el ámbito local, en beneficio de la población joven del municipio. Estas mesas itinerantes que vienen gestando desde Pro de Paz y Corum son muy importantes para nuestra región, especialmente para el municipio de Sonzón, ya que hemos visto la necesidad de fortalecer muchísimo más la participación de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, en todo este proceso de construcción de paz, de participación política, y desde la Mesa Subregional de Coordinadores del Oriente Antioqueño se ha venido creando como una alianza con apoyo de Pro de Paz, a los cuales les hemos solicitado mucho ese apoyo, ese venir a nuestros municipios y digamos descentralizar todos los procesos que hay muchos municipios que ya los llevan adelante, nosotros estamos comenzando este año con todo ese proceso, y el día de hoy desde acá desde el municipio de Sonzón hemos invitado a toda la ciudadanía, especialmente a los chicos de la Plataforma Juventud, de todos los grupos juveniles, para que nos articulemos y sigamos con todos esos procesos de construcción de paz. A propósito de este tema, el próximo fin de semana el municipio de Sonzón será sede del encuentro de la Mesa Subregional de Coordinadores de Juventud.